Madre Madre Te enseño a vivir Te enseño a querer Siempre será fiel Siempre te hará bien Te enseño a vivir Te enseño a querer Madre Madre es una sola Madre es la única Y yo me moriría Si la llego a perder ¡Vaya! Me enseñó a vivir Me enseñó a querer Ella me enseñó a vivir Ella me enseñó a querer Me enseñó a vivir Me enseñó a querer Aunque en el mundo Las mujeres me desprecien Yo tengo a mi madre Que me puede consolar Me enseñó a vivir Me enseñó a querer Dile que la quiero Dile que la adoro Dile que la quiero Dile que la adoro Dile que la quiero Yo quiero a mi madre Me enseñó a vivir Me enseñó a querer Cuando chiquito ella me cantaba Duermase mi niño Duermase en la cama En la cama Me enseñó a vivir Me enseñó a querer Madre es una sola Madre es la única mujer Me enseñó a vivir Me enseñó a querer Ella me enseñó a vivir Ella me enseñó a vivir Ella me enseñó a querer Me enseñó a vivir Me enseñó a querer Me enseñó a vivir Cuando chiquito ella me cuidaba Pero que mira de la gente mala Me enseñó a vivir Me enseñó a querer Me enseñó a vivir Madre es una sola Madre es la única mujer Quiere la